Oye, ¿pero qué es lo que está pasando aquí, Jorge? Esos caballos en el estudio. Yo no sé, Freddy. Hay un montón de caballos ahí afuera. ¿Quién traje eso para acá? ¿Pero qué le está pasando aquí? No, yo no sé. Yo traje esos caballos ahí, papá. Yo soy muy chas, papá, señor. Yo no puedo montar eso. Yo tengo unos fuetes ahí y unos cascos para dárselos a ustedes. ¿Pero qué es lo que hay? Porque este próximo viernes, el viernes 8 de diciembre, estén pendientes en tu zona deportiva. Son los caballos. Todo relacionado a la serie hípica del Caribe, que es el próximo sábado 9, el día 8, 24 horas antes. Tiene una cita aquí en tu zona deportiva, todo relacionado al clásico del Caribe. Venezuela, Panamá, todo. Venezuela, Panamá, Puerto Rico, todos los jinetes. Es un banquete. ¿Cuántos caballos ahí? Los cuantos caballos tú trajiste. Hay como 50 caballos de las mujeres. No es que trajera los caballos. No, pero ustedes no me dijeron que iban a los caballos. Bueno, bueno. Espera, ya, ya, Freddy. El próximo viernes, el próximo viernes 8 a las 6 de la tarde, ¿en dónde más? ¡En tu zona deportiva!